Bueno, bienvenidos a la Habla Virtual. Vamos a dar comienzo entonces al seminario del día de hoy, en el cual vamos a estar aprendiendo a utilizar la plataforma MT4. Primero me voy a presentar, mi nombre es Agustina Patti, yo soy Head of Trading en KTA Latam. Aquí tienen mi mail por si tienen alguna duda, alguna consulta respecto al seminario del día de hoy o cualquier otra consulta que pueda surgirle, siéntanse libres de escribirme a mi mail. Yo voy a ir enviándoles estas direcciones en la ventana de chat, así pueden tenerlas todas juntas al finalizar la presentación. Mi dirección de email es apatti.ktafx.com. Allí lo tienen en la ventana de chat. Y vamos a presentar un poquito la empresa, ¿sí? Knife Trading Academy, es una academia de trading que está orientada 100% a la educación y capacitación en lo que es mercados financieros y particularmente lo que es el mercado Forex. La empresa tiene su casa matriz en Londres y hace alrededor de un año está comenzando a dar clases, entrenamientos y cursos y demás en lo que es Latinoamérica. Entonces, la idea un poquito es adaptar esos cursos que ellos brindan en Londres, aquí en Latinoamérica, para el mercado latinoamericano. Estos cursos son 100% específicos y pensados para el mercado latinoamericano. Y la idea de la empresa siempre es traer un acercamiento fresco, digamos, un uno a uno con la audiencia, que puedan quitarse todas las dudas y que no se sientan solos en, digamos, en esto que ya es bastante solitario, ¿sí? Esto de invertir en los mercados. La idea es que se sientan siempre con un tutor, ¿sí? Si ustedes deciden realizar los cursos con nosotros, van a finalizar los cursos con, y, digamos, y durante los cursos van a tener una tutoría bastante personalizada, van a poder quitarse las dudas y demás, y hacernos todas las consultas que ustedes deseen. Bueno, si ustedes quieren saber más acerca de la empresa, pueden ingresar al sitio web en Londres, ktafx.com, o al sitio nuestro en Latinoamérica, que es ktalatam.com. Allí van a encontrar novedades, información de cursos y demás. Bueno, como les comentaba, la idea de la empresa es brindar capacitación constante. Siempre utilizamos tres vías, ¿sí? Posteamos mucho material gratuito en redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Muchos videos, tutoriales donde explicamos cómo utilizar ciertos indicadores, damos nuevas estrategias de inversión, ¿sí? Nuevas ideas de estrategias y demás. Y también hacemos publicaciones diarias de informes de mercado, ¿sí? Por lo general utilizamos el análisis técnico, el análisis de gráficos, también mezclado con análisis fundamental. Esto es totalmente gratuito. Yo les recomiendo que nos sigan, ¿sí? En estos canales, en estas redes sociales. Así también pueden enterarse de novedades como los seminarios gratuitos que estamos brindando como el día de hoy, ¿sí? Luego brindamos seminarios online gratuitos, que uno de ellos es el que estamos brindando esta noche. La idea de estos seminarios es hacerlo con una frecuencia mensual. Nosotros enviamos en las redes sociales y en nuestra base de datos la agenda, ¿sí? Al inicio de mes, como para que ustedes se puedan organizar con los horarios y puedan inscribirse con tiempo. Y luego, de manera semanal, vamos enviando particularmente cuáles son los links de acceso a estos seminarios, ¿sí? Bueno, y finalmente, como les comentaba al inicio, también hacemos cursos para todos los niveles. La idea siempre es orientarlo a la audiencia. Por lo general, son cursos que abarcan desde conceptos introductorios hasta estrategias de inversión. Están pensados para personas que no tienen conocimientos en los mercados financieros. Pero también estamos desarrollando cursos para niveles un poquito más avanzados. Ya hay muchos asistentes que han tomado nuestros cursos y se quedaron con ganas de más. Entonces, estamos desarrollando cursos orientados más a lo que es análisis técnico de estrategias de inversión. Sí, estos todavía no están listos, no están finalizados, pero lo estamos armando. Con lo cual, bueno, si a alguno le interesa, me puede escribir a mi dirección de email o al mail de la empresa. Y allí les vamos a brindar más información. Bueno, ¿cómo comenzamos a operar? Sí, esto es como un pasito previo al seminario del día de hoy. En el último seminario ya habíamos visto cómo abrir una cuenta demo y cómo descargar la plataforma. Así que vamos a hacer un breve repaso para aquellos que no pudieron estar en el seminario anterior. Primero deben entrar a la página de Infinox, infinox.com, que es el broker con el que nosotros operamos. Y van a ver que en la parte superior, en el extremo superior derecho, van a ver el ícono de demo. Allí deben hacer clic, completar todos los datos. Y una vez que dan submit, van a ver abierto su cuenta demo. ¿Qué es una cuenta demo? Es una cuenta de práctica en la cual ustedes pueden acceder al mercado Forex, pero sin ningún tipo de costo ni de apertura ni de mantenimiento y con un monto ficticio de dinero para invertir y practicar sus estrategias. Una vez que dan clic en submit, van a ser derivados a otra pantalla donde van a tener los datos de acceso. Sí, van a tener que hacer un clic en mostrar o show, depende del idioma en el que tengan la página. Y allí van a tener que anotar el número de usuario y la contraseña. Esos datos les van a servir para ingresar luego a la plataforma, ¿sí? El segundo paso es descargar la plataforma. Para ello van a tener que ingresar a plataformas, Infinox MT4. Y allí van a ir siguiendo los pasos como para descargar la plataforma MetaTrader 4, que es la plataforma más popular en lo que es el mercado Forex. ¿Sí? Y particularmente los que vamos a estar analizando el día de hoy son sus funciones más importantes, como colocar órdenes y demás como para que ustedes ya tengan una base y puedan empezar a practicar, ¿sí? Nada se va a romper, plata no van a perder. Así que yo les recomiendo que abran su cuenta demo y empiecen a practicar. Al principio va a ser un poquito complicado, ¿sí? Los va a marear un poquito para aquellos que no estén acostumbrados. Pero una vez que carguen algunas órdenes, inserten algunos indicadores, nos sigan en las redes sociales. Yo ahora voy a explicar cómo insertar los indicadores que utilizo yo, ¿sí? Como para analizar el mercado. Allí van a sentirse mucho más familiarizados y no van a sentir que es una caja negra, ¿sí? Que es súper complicado y que esto es para unos pocos. Sino que, como siempre digo en todos los cursos, la idea es bajar todo esto a tierra y que vean que es totalmente palpable, ¿sí? No es nada volado, ¿sí? Nada difícil, sino que la idea es que tomen los cursos y que ustedes se capaciten y con esos conocimientos puedan entender el mercado, ¿sí? Bueno, volviendo a la presentación, ya vimos cómo abrir una cuenta demo y cómo descargar la plataforma MT4, ¿sí? Aquí les voy a dejar un link para aquellos que quizás estén un poquito más avanzados y desean abrir una cuenta real con Infinux. Allí les pasé en la ventana de chat el link para ingresar, ¿sí? Y abrir una cuenta real con Infinux. Si tienen alguna consulta, alguna duda, si tienen algún inconveniente para abrir la cuenta o descargar la plataforma, me pueden escribir a mi mail. Sí, yo con gusto los voy a ayudar de manera más personalizada. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo utilizar la plataforma, ¿sí? Una vez que ustedes descargaron la plataforma MT4, van a ver una pantalla como esta, ¿sí? Yo aquí ya linkeé mi usuario y contraseña de cuenta demo, pero les voy a mostrar a ustedes cómo hacerlo. Supónganse que ustedes ya descargaron la plataforma y abren MT4. Se van a encontrar con esta pantalla. Van a tener que hacer clic derecho en esta palabra que ven aquí, en estas palabras que ven aquí en color azul, Infinux Capital Limited Demo. Van a hacer clic derecho. Login to Trade Account. La segunda opción. Aquí van a colocar login y contraseña, ¿sí? Una vez que dan login, van a acceder al mercado en tiempo real. Se van a dar cuenta que pudieron acceder porque los precios van a estar cambiando, como lo ven aquí arriba en la ventana de observación de mercado, ¿sí? Y para aquellos que nunca vieron la plataforma, no saben lo que es el mercado Forex, ¿sí? Quería mostrarles un poquito hoy la inmediatez que tiene el mercado, ¿sí? Cómo vamos a estar colocando órdenes a esta hora, que el mercado es, digamos, en un momento en el cual no es tan líquido. Bueno, van a ver cómo al colocar órdenes inmediatamente del otro lado tienen una gran liquidez, incluso en estos momentos en los cuales el mercado se caracteriza por no tener tanta liquidez, ¿sí? Bueno, vamos a volver a la presentación. Aquí yo anoté las principales funciones, vamos a ver algunas más, ¿sí? Un poquito más básicas que estas y vamos a ver estas también, lógicamente, ¿sí? La primera es insertar indicadores. Yo quería mostrarles un poquito cómo insertar los indicadores para que entiendan cómo hacemos los análisis de mercado de este lado, ¿sí? Que sientan un poquito, que lo vean, digamos, más real, más cercano a ustedes. Cómo colocar órdenes en el mercado, como ya les comentaba recién, para que vean la inmediatez del mercado. Y luego cómo graficar tendencias, canales y líneas rectas, ¿sí? Eso también forma parte de los análisis de mercado que realizamos de manera diaria. Entonces, volvemos a la plataforma, ¿sí? Antes de empezar con esos puntos que son un poquitín más avanzados, vamos a ver un poquito cómo personalizar el gráfico, ¿sí? Aquí lo van a ver, por lo general, siempre aparece con los mismos colores, ¿sí? Si ustedes quieren cambiarlos, tienen que hacer clic derecho en el gráfico. Al final de todo, la última opción, propiedades. Y aquí pueden elegir las plantillas predeterminadas, ¿sí? O bien pueden editar los colores de las barras aquí a la derecha, ¿sí? Supónganse que vamos a elegir una plantilla predeterminada. Vamos a hacer, por ejemplo, negro sobre blanco. Ven que aquí les cambió los colores, ¿sí? Vamos a dar OK. Esto como para tener un poquito, digamos, una visualización un poquito más amigable, ¿sí? Porque a lo mejor la pantalla en fondo negro, cuando uno pasa muchas horas frente a la pantalla, suele molestar. Entonces, así es como, va a depender de cada uno, pero así va a ser como un poquito más amigable. Luego aquí arriba, ¿sí? En los accesos directos tenemos los tres tipos de gráficos. Gráficos de líneas. Ven que si yo voy cliqueando, se va cambiando el gráfico. Gráfico de barras y gráfico de velas. ¿Sí? El más utilizado es el gráfico de velas japonesas. Así que vamos a dejar el gráfico de velas. Debajo de los tipos de gráficos van a tener los marcos de tiempo que van desde un minuto, cinco minutos, un día, ¿sí? Hasta un mes. ¿Esto qué significa? ¿Qué es el marco de tiempo? Nos va a estar mostrando la información que contiene cada vela. Si yo toco un minuto, cada vela nos va a estar mostrando la información de un minuto. ¿Sí? Precio de apertura, precio de cierre, precio mínimo y precio máximo de un minuto. Sí, cada vela es un minuto, recuerden. Si yo coloco H1, es una hora. Van a estar mostrando la misma información, pero cada una hora. ¿Sí? Inversores de más largo plazo va a estar utilizando gráficos de un día, ¿sí? Un mes, una semana. Entonces, por eso, todo va a depender siempre de qué tipo de inversor ustedes sean y qué estrategia estén utilizando. ¿Sí? ¿Sí? Si yo cambio, por ejemplo, a M30, me dice euro dólar, M30. Y luego acá tenemos los precios correspondientes a la vela actual. O sea, la vela que está abierta en este momento. Si en este caso va a ser una vela de 30 minutos porque colocamos el marco de tiempo en 30 minutos. Si nosotros queremos cambiar el gráfico, ¿sí? Por ejemplo, en vez de ver el euro dólar, yo quiero ver la libra dólar, que es el primero que tenemos aquí. Simplemente voy a hacer un clic y presionando sin soltar, voy a llevar hasta el gráfico y voy a soltar. Y allí me cambia, como ven aquí en el extremo superior izquierdo, a libra dólar con el mismo marco de tiempo que yo ya tenía. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver cómo colocar una orden en el mercado. ¿Sí? Supónganse que yo quiero comprar, ¿sí? dólar y yen. ¿Sí? Entonces, aquí en la ventana de observación de mercado, voy a ir a dólar y yen, aquí lo pinté en azul, y voy a hacer un doble clic. Hay varias maneras de colocar órdenes en el mercado, esta es como la más rápida, ¿sí? Entonces aquí, una vez que hice doble clic, ven como los precios aquí en el gráfico de la izquierda van cambiando, ¿sí? Voy a poder vender con el botón rojo o comprar con el botón azul. Imagínense que quiero comprar, entonces voy a tocar comprar. Ya se colocó la orden, ven qué rápido que es la respuesta del mercado, lo que yo les comentaba al inicio del seminario, aquí le dan ok. Y aquí abajo, ¿sí? En la terminal, vamos a tener la información de las órdenes que ya están abiertas. Aquí tenemos el número de orden, el momento en el cual fue colocada, el tipo, en este caso fue compra, el tamaño en lotes, un lote, el símbolo que fue dólar yen, el precio al cual colocamos la orden, bueno, y la ganancia o pérdida que llevemos de ese momento, ¿sí? Si nosotros queremos cerrar la orden, aquí vemos la crucecita, damos un clic, acepto los términos y condiciones, esto me pide los términos y condiciones porque es por única vez, ¿sí? Vamos a dar ok. Y allí se cerró la orden, ¿sí? Voy a mostrarles nuevamente, porque eso de los términos y condiciones me lo preguntó porque es la primera vez que lo colocaba con este usuario, ¿sí? Si ustedes ya vienen operando, vamos, al menos han colocado una orden y han cerrado una orden, ¿sí? Ven que es muchísimo más rápido, es un solo clic, se los voy a mostrar nuevamente, ¿sí? Supónganse que queremos vender dólar neozelandés dólar, aquí lo tenemos, ¿sí? Hacemos un doble clic, vamos a vender, ya se colocó la orden, ¿sí? Lo vemos aquí abajo, la diferencia es que el tipo es venta, no es compra como en el ejemplo anterior, y si queremos cerrar, perdón, la orden, vamos a dar un clic en esta crucecita, y ya se cerró. Ven que aquí no me pidió lo de los términos y condiciones, ¿sí? Automáticamente se cerró la orden y ven lo rápido que podemos observar esta respuesta del mercado, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora, ya vimos cómo colocar órdenes, vamos a ver cómo colocar indicadores, ¿sí? Cómo insertar indicadores en el gráfico. Vamos a ir a insertar, aquí arriba, indicadores, aquí tenemos los últimos que hemos utilizado, ¿sí? Y aquí tenemos agrupados todos los indicadores, por tendencia, osciladores, aquellos que hacen referencia al volumen, Bill Williams, y los personalizados, ¿sí? Vamos a ir, por ejemplo, a uno bastante fácil, que es el de las medias móviles, ¿sí? Vamos a ir a insertar indicadores, de tendencia, medias móviles, ¿sí? Por ejemplo, vamos a colocar una media móvil de 200 períodos, que la utilizamos mucho en los análisis diarios que nosotros posteamos en las redes sociales, ¿sí? Esta media móvil de 200 períodos se utiliza muchísimo para lo que es análisis de tendencia de largo plazo, ¿sí? Para filtrar, más que nada, entradas y salidas al mercado. Aquí insertamos, le damos OK, y vemos la media móvil ya graficada, ¿sí? O sea, si llevamos un poquito el gráfico y lo vamos a ver un poco mejor, ¿sí? La media móvil ya insertada. Si queremos editarla, hacemos un doble clic en el indicador y aquí podemos editarla. Supónganse que queremos cambiar el color. Vamos a poner un color naranja o amarillo, ¿sí? Y aquí le hemos cambiado el color. Bueno, ahora por último vamos a ver cómo insertar canales, líneas de tendencia, que también son instrumentos que usamos mucho en los análisis de mercado, ¿sí? Supónganse que estamos analizando, a ver, con una frecuencia de una hora, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos visualizar una tendencia alcista, ¿sí? Supónganse que queremos trazar una línea de tendencia alcista uniendo estos tres mínimos, estos tres niveles mínimos. Entonces, vamos a ir aquí arriba, ¿sí? No tenemos esta línea en diagonal que dice dibujar tendencia, ¿sí? Línea de tendencia. Vamos a hacer un clic aquí. Ven que ya el cursor cambió, ya no es más una flecha, sino que ya me muestra una cruz con una línea. Vamos a hacer un clic y sin soltar, ¿sí? Ven que si yo muevo para arriba y para abajo puedo cambiar la inclinación, ¿sí? Yo aquí estoy manteniendo el mouse apretado, ¿sí? Con un clic apretado. Ahí le doy la inclinación que yo deseo y voy a soltar, ¿sí? Si yo quiero editar esta línea, nuevamente puedo hacer un doble clic y voy a tener tres puntos. Sí, tres puntos. Sí, como tres cuadraditos que ustedes van a visualizar aquí en la línea verde. El primero está aquí. Yo aquí con este puedo cambiar la inclinación. Si lo aprieto sin soltar, lo voy moviendo, puedo cambiar la inclinación. Lo mismo puedo hacer con el último. ¿Lo ven? Ahora, si yo quiero moverla de manera paralela, ¿sí? O sea, sin cambiar la inclinación, pero moverla en el gráfico, voy a colocar, voy a hacer un clic en la línea del medio y lo voy a mover, ¿sí? Aquí voy a mover la línea en el gráfico, pero sin cambiar su inclinación. Luego vamos a ver cómo graficar canales, ¿sí? Aquí donde tenemos, al lado de la línea de tendencia, tenemos la E vamos a hacer un clic y podemos graficar un canal. Vamos a hacer un canal aquí cortito, ¿sí? Uniendo los mínimos, vamos a soltar y si yo quiero editar las líneas, nuevamente voy a hacer doble clic. Ven que aquí se me marcan los puntos en los cuales yo puedo ir modificando, ¿sí? Aquí sucede lo mismo que con la línea de tendencia. Puedo tomar el último punto y cambiar su inclinación. Aquí ven cómo se mueven de manera paralela porque es un canal, ¿sí? Lo mismo sucede con el primero. Vamos a darle mayor o menor apertura. Y si quiero mover el canal en el gráfico, pero sin cambiar la inclinación, voy a tomar el del medio y lo voy a mover, ¿sí? Y luego finalmente tengo este cuarto punto que me va a permitir solamente mover la línea de arriba, ¿sí? La línea de resistencia del canal. Si yo ya terminé la edición, hago doble clic en ese punto y ya finalicé la edición, con lo cual ya me queda plasmado en el gráfico el canal, ¿sí? Y por último íbamos a ver cómo graficar líneas rectas, ¿sí? Esto es para trazar líneas de soporte y de resistencia. Entonces, aquí tenemos esta línea horizontal, ¿sí? Supónganse que queremos trazar una línea de resistencia. Aquí visualizamos, ¿sí? Hacemos un solo clic y ya la línea de resistencia fue graficada, ¿sí? O línea horizontal, ¿sí? Justo aquí en este caso vemos que esta línea de resistencia luego fue testeada aquí como soporte, ¿sí? Por ejemplo. Y si queremos editarla, vamos a hacer un doble clic y vamos a moverla en el gráfico, ¿sí? Todo, ven que se edita de la misma manera, haciendo doble clic y haciendo movimientos en el gráfico. Bueno, hemos visto entonces cómo insertar indicadores, cómo colocar órdenes y cómo graficar tendencias, canales y líneas rectas, ¿sí? Lógicamente, la plataforma tiene muchísimas más funciones, ¿sí? Lo hemos más personalizado, más en profundidad, ¿sí? En los cursos, ¿sí? La idea del seminario del día de hoy es como para que se lleven un pantallazo y para que ustedes puedan utilizar la plataforma abriendo primero la cuenta demo y luego practicando con estos tips que yo les fui mostrando el día de hoy. Bueno, antes de dar por finalizado el seminario, quería comentarles un poquito más en detalle de qué se tratan nuestras capacitaciones. Tenemos dos capacitaciones en español y una en inglés, ¿sí? Aquellos que estén interesados en el curso en inglés me pueden escribir, yo les voy a enviar los folletos, ¿sí? El día de hoy vamos a estar presentando estos dos cursos. Ambos son con modalidad online. La idea de estos cursos es que sea personalizado, como les comentaba al inicio, que se adecúe al nivel de cada asistente y se han pensado de manera online porque tenemos un gran espectro, digamos, de personas de distintos países, ¿sí? La idea siempre es focalizarnos en lo que es Latinoamérica. Entonces, al dar cursos online, podemos dar el mismo curso en simultáneo a personas de distintos países, ¿sí? Por eso la idea es de hacerlo online para que ustedes puedan también tomarlo desde la comodidad de su computadora. Y, como les comentaba, tenemos dos tipos de cursos. El primero es un curso intensivo de trading de mercados financieros. Para que se den una idea, el curso es muy similar a lo que estamos viendo el día de hoy. Lógicamente, mucho más en profundidad. Se ven los temas, ¿sí? Se ven temas muy teóricos, pero también prácticos. La idea de esto es ir viendo siempre con la plataforma, como lo vimos recién, en tiempo real, como para que ustedes no se lleven solamente la teoría, sino que también ya puedan empezar a operar en el mercado financiero, como han hecho en las clases, ¿sí? Que no sea algo muy abstracto en los cursos y que luego cuando pasan a la plataforma se sientan perdidos, ¿sí? La idea es que sea 100% online, clases en vivo, como la que estamos tomando el día de hoy, con asesores expertos, ¿sí? Luego, tenemos un curso de trading en mercados financieros también, pero este curso no es en vivo, como el curso anterior, sino que es un curso pregrabado. Si son videos, son 10 videos con exámenes al final de cada video, como para que ustedes puedan evaluarse y ver si han aprendido, digamos, incorporado los conocimientos o no. Y si luego se hace una clase en vivo, como la clase que estamos teniendo el día de hoy, para dudas, consultas, y algunos temas que se ven también como más uno a uno, estrategias de inversión y demás, como para darle un cierre a este curso online. Así que, bueno, aquellos que estén interesados en tomar los cursos, pueden escribirnos a contacto arroba.catalatan.com. Yo aquí les voy a mandar en la ventana de chat la dirección de email para aquellos que estén interesados nos puedan escribir y puedan quitarse todas las dudas y les enviamos un poquito más de información acerca de los cursos, como el temario, los precios y demás. Bueno, hasta aquí ha sido el seminario del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Los esperamos el próximo martes para otro seminario online, también gratuito, en el cual vamos a estar viendo técnicas para fijar stop loss y take profit. Y, bueno, los espero también en las redes sociales para que nos sigan y disfruten de este material gratuito. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.